¿Sabías que la banda Slipknot plagió un tema de Cold Chamber, la canción Before I Forget al original llamada Doco? Pues sí, y era cierto. Ahora escuchen atentamente la parte principal del riff plagiada al original. Escuchen y juzguen. Ahora vamos con la original de Cold Chamber. A ver si se nota muy parecido. Escuchen. Pues sí, esos dos riffs son muy parecidos. Si lo notaron, se puede decir que el riff de Slipknot se parece mucho al de Cold Chamber. La canción Before I Forget se copió a la canción Loco, así que si les gustó este video de plagios musicales, no olviden de darle al like y compartirlo. Así que nos vemos en el próximo video.